No chille cabrón, eso es de viejas Rosa, ni que fuera yo qué o qué ¿Cómo que valet la masculinidad? Para hacer algo que se asocia con fortaleza Es demasiado endeble ¿Quieres saber de lo que hablo? Quédate, esto es Empírico Cada raza, bienvenidos a Empírico El programa donde les explico todo lo que sé De tanto haberla cagado Ah, su pinche madre Una pandemia y todavía no me recupero Desde el principio de nuestros tiempos La hombría ha sido asociada con fortaleza física y mental Y esto ha hecho seres humanos robotizados Bastante jodidos por dentro Con la inteligencia emocional de un zapato Y mira, si ser pendejo te mete en problemas Ser un pendejo emocional es peor Porque te metes en problemas a ti Y chingas a los demás Bueno, también cuando eres pendejo chingas a los demás Un saludo al preso Lo culero es que el pendejo emocional suele no darse cuenta Y eso está de la chingada ¿Qué tienes, güey? Me dejó mi novia, güey Ey, 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? Me corrieron el trabajo, cabrón ¿Qué pasó, güey? Me caí el PlayStation, cabrón Por eso rompí la tele Hay muchas cosas estigmatizadas Que hacen de la masculinidad La cosa más frágil del mundo Si te gusta el rosa ¡GAY! Si te gusta bailar ¡GAY! Si te gusta Jason Momoa ¡GAY! ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Tenemos que admitir que el vato es bastante hermoso y viril Es muy gracioso porque muchos hombres No pueden admitir que otro hombre es guapo Pero si un hombre guapo se acerca a su pareja Se sienten inseguros, amenazados y celosos Pues la verdad, mira Dirás lo que quieras Pero Henry Cavill sí está guapo ¡Ganel! ¡Ganel sí está guapo! Pero yo creo que Ricky Martin está más guapo Es diferente, ¿no? ¿Tú opinas, güey? ¿Tú opinas? Te voy a opinar, güey Yo no sé, güey Yo soy vato, güey Tú andas sabiendo, güey A ver, ¿cuál te compres, güey? ¡Gachiga! ¿Cuál te compres, güey? Nosotros no estamos para eso, güey Nosotros no estamos para proveer en la casa Para proteger, güey Cosas de hombres, güey Jugar fútbol, güey Para retejarle aquí, güey Pues imagínate, güey Que llega y está tu morra aquí, güey Te cuéntame Y luego se viene a acercar a la mesa, güey Un pinche vato así de mentón perfilado, pues grandón Mamado Ojos claros, labios carmosos, güey Pelos rizados Que le caiga una barba a tu piel Una sonrisa retorcida Pele en pecho y tantones, güey Bueno, pues sí te emputas, güey Yo sí le rompo a su madre, güey Pero a besos, cabrón A este tipo de masculinidad Se le llama masculinidad hegemónica Esa masculinidad que mascula al hombre Si lloran, tienen sentimientos Tienen inquietudes artísticas O fortalezas que no están ligadas a la virilidad Sí, porque los vatos somos tan pero tan pendejos Que nos hace ruido esto Pero festejamos esto Es muy cagado que somos tan frágiles e inseguros Que no podemos vivir con rasgos femeninos Sí, porque el hecho de que creamos que son femeninos O amanerados No hace que lo sea Estigmatizamos la feminidad En lugar de aceptar que los absolutos no existen Y quien diga lo contrario Te está mintiendo Neta, le está pegando la mamada A mí me da mucha risa Que algo muy de machitos Es el albur Neta, pendejo Decirle a un vato Que te la va a chupar O que tú se la vas a meter Te hace ver más hombre Ay, pues sí Es que tú se la estás metiendo a él No, no, güey Pero el hecho de que tomes el papel del activo No te hace menos homosexual Ay, pero es que... Nada Ay, no es supo Cero Ah, qué puto Todo esto va generando distorsiones Y ahí andan los pendejos Diciendo que le pueden meter el pito a un vato jugando Pero sin poder llorar O decirle te amo a esas personas que están cerca de ellos Es una porquería Que no les permite tener sentimientos O al menos expresarlos Y ahí andan los cabrones Que no pueden llorar O decirle a alguien que lo aman O sentirse tristes o agobiados Porque eso no es de hombres Estamos creando seres humanos rotos Que en el mejor de los casos Requieren de la compensación Para poder expresar sus sentimientos Sí, no pueden expresar cariño Sin sentirse vulnerables Cuídate un chingo, putito Te quiero, pendejo Te amo, tarada Oye, me cabrón Soy tu madre Al no poder expresar sentimientos Podemos estar en la peor etapa de nuestra vida En un momento de crisis Que nos esté cargando la chingada Y aún así No pedir ayuda Porque puedes estar en el peor momento de tu vida Pero por el simple hecho de Ser hombre O hacerte el macho Tienes que salir adelante Tú solo Ante la imposibilidad de pedir ayuda Por verse o sentirse vulnerables Los hombres se han visto orillados A lidiar con sus problemas solos Y esto los hace aún más vulnerables En situaciones extremas El porcentaje de adictos Suicidas e indigentes Es mucho más alto en los varones Y una gran mayoría Están motivados por una fuerte depresión Que no fue tratada a tiempo La masculinidad representa de manera endémica Fuerza y autosuficiencia Lo irónico Es que no hay nada más vulnerable Dependiente y jodido Que estar en una de estas situaciones Y más por gusto Porque la amistad El amor La compañía Y la terapia Hacen la fuerza Ante la imposibilidad de poder vulnerarnos De sentir Y hacer lo que queremos No lo que dicta la sociedad Y el paradigma de masculinidad Hemos perdido grandes talentos Por esta pinche masculinidad hegemónica Hemos perdido a bailarines Cocineros Diseñadores De muchos tipos Pintores Escultores Escritores Estilistas Y por todo esto Hay consecuencias Papá Quiero ser estilista ¿Qué? ¿Cuál estilista? No, estás chingando Estés pajotos Papá Quiero ser diseñador No, no, no Estés pajotos ¿Cómo que diseñador? Estés chingándole Sácate de aquí Papá Quiero ser bailarín ¿Qué? ¿Bailarín? Esas son puterías No, no, no Agárrate otra cosa Lo peor Es que esta masculinidad Nos dicta estar como machos alfa Sí Siempre al frente Siempre aguantando Y por encima de los demás Pero bajo el yugo Y oprimidos Por el que dirán Perdón Pero los verdaderos alfa Luchan por sus sueños La masculinidad hegemónica Está tan cabrona Y tan culera Que incluso Puede dar tu salud Y tu apariencia Está lejos de No, eso no puede ser Estaba batallando Tantillo con la chamba ¿Tú cómo vas? Pues ahí va La neta le estaba Aflojón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuáles años cumples? Cuarenta y dos Ya, güey No manches Cuarenta y dos Eso es muy bien Gracias ¿Qué has estado haciendo? Un poquito de Carrerita en la mañana He estado haciendo Un poco de funcional Pesas Entré a clases de yoga También, güey Cambié a dieta rics Güey, ¿y entraste a clases de yoga, güey? Pues eso es de viejas, güey O sea ¡Ay, no! Yo creo que acá Vas con tu payasito Si te pones una taga, ¿no? Para mordertela Con el culo saludo el sol con el ano para arriba si decías ya cuando te bajaron que yo también pensaba lo mismo que como bachas pero no si es mucho ejercicio en la cara también se pone cremitos en la cara el don joto en el culo para que te pueda mira no necesitamos vivir como si el mundo necesitara más cuadraturas no podemos unificar y homologar criterios encontrar los puntos medios siempre va a ser difícil porque todas las personas son diferentes entonces debe haber varios tipos de masculinidad si una para cada persona y no enlazarla al gusto parámetro condiciones o paradigmas de una preferencia sexual o un estado físico o una condición no se está buscando en estos tiempos a nivel social nuevos criterios para una masculinidad menos tóxica queremos personas que se hagan responsables de sus sentimientos y de lo que hacen sentir si dices lo que quieres honestamente tal vez te rechacen pero es más masculino recibir el chingazo de realidad que andar mintiendo para conseguir lo que quieres no seas cabrón necesitamos a hombres que traten de comprender a su pareja yo sé que a veces es difícil pero no todas las veces que está sensible está en sus días y el hecho de que esté en sus días no te exime de ser un pendejo porque a lo mejor la detonante es muy pequeña pero la cagada si la hiciste necesitamos hombres que se los padres son como los políticos no importa las promesas de campaña que hayan hecho si no están y no trabajan la gente va a salir adelante pero ellos no van a dejar de valer bien necesitamos aprender y valorar la opinión y enseñanza de una mujer si tú no quieres aprender de una mujer y hacerlo te hace sentir menos hombre no busques a tu madre no la mereces quitarnos el pensamiento de que la homosexualidad y la femenidad o lo que creemos que es es algo que agrede a nuestra persona si crees que algo es gay o femenino y eso te está agrediendo tal vez es porque no te agrede te está llamando la atención y algo se está desmoronando dentro de ti la masculinidad es tan frágil como el cargador de un iphone miren todo lo que digo es opinión personal y si tal vez hay errores soy humano aunque usted no lo crea pero qué esperabas esto es empírico muchas gracias raza si te gusta el contenido da like y comparte saltillo y torreón ya veros nos vemos acuérdate 26 y 27 nos vemos por aquel lado los boletos ya están en la venta en new ticket te puedes suscribir aquí activar la campanita en rehabilitación ya casi llega al millón muchas gracias y de todo lo demás psycho torremos la próxima semana y nos vemos bendigos